Cámaras de seguridad registraron el momento en que una docente de una reconocida institución educativa del sur de Quito es interceptada por dos sujetos, quienes le agreden y le roban sus pertenencias. El hecho se registró pasado el mediodía, cuando la mujer bajó de un taxi. La licenciada ha estado viniendo, según dicen, con unos 5 mil dólares. Parece que a estos dos ya les ha venido siguiendo la licenciada y le cogen por aquí. Le dan duro, le pegan, le quitan la plata y se fueron. Luego de que a la licenciada le roban, lo que hace el delincuente es sacar un revólver y disparar. Pues este no sería un caso aislado, pues moradores señalan que los asaltos en el sector son el pan de cada día. Me fregaba desde aquí, bueno, ahora ya no hay clases. Si hay inseguridad, digamos, pues en el barrio, no hay como estar ni tranquilas, nada. No es la primera vez que como medio de comunicación acudimos al lugar a cubrir hechos de inseguridad. Incluso los vecinos aseguran que a este problema se suma la venta de sustancias ilícitas. Cualquier cantidad de fumadores, de microtraficantes y les dañan a los muchachos de adentro. La policía no es que está con mucha frecuencia. Entonces los delincuentes saben perfectamente a qué momento hay vigilancia y a qué momento no hay vigilancia. Desde la Policía Nacional confirman el hecho. Sin embargo, aclaran que hacen los patrullajes necesarios para precautelar la seguridad en la zona. El patrullaje se realiza. Tenemos igualmente ubicado policías a pie, tenemos policías en bicicleta. Aparte que estamos implementando lo que es el plan de policía de barrio. Además, la autoridad hace una recomendación a la ciudadanía. Pidan colaboración al 911, a la Policía Nacional, con otro servicio de traslado de valores. Colaboramos con la ciudadanía, un servicio totalmente gratuito que es de beneficio de la ciudadanía. De enero a junio de 2023, el circuito Solanda reportó un decremento del 23% de incidencias delictivas en relación al mismo periodo del año anterior. Aún así, los vecinos piden mayor control policial en la zona.